Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Hoy quiero hablar de Inés Ballester, una de las personas que para mí están muy olvidadas y que en el fondo la gente tiene que saber de su historia, de cómo en los últimos años se la ha perseguido por sus ideas y de cómo ha luchado por su vida incluso en los últimos meses. Tenemos que hablar de Inés, una luchadora nata que ha triunfado en la televisión con formatos como Por la Mañana, con Ver para Creer en Antena 3 o con El Bus. La gente no se da cuenta pero esta mujer ha estado siempre ahí trabajando y sin parar. Sin embargo, digamos que hay ciertas personas de la izquierda que no la quieren ver en la tele y siempre que llegan la echan para poner un amiguete. Inés ha visto cómo la han echado dos veces de Televisión Española por estos motivos, ha visto cómo en un año le han quitado dos programas de audiencia bastante buena, Amigas y Conocidas triunfaba, también hay que decir que Lazos de Sangre, el otro programa de Televisión Española, arrasaba liderando y la quitaron de los dos programas para poner amiguetes del gobierno de turno. En el programa de Lazos se pusieron a Boris, que era una cosa incomprensible, un programa que lideraba con cuotas del 25% para poner a alguien que nunca había funcionado en la tele pública y luego Amigas y Conocidas se quitó por programas que nunca han funcionado y que nunca han llegado los datos de la propia Inés. Pero si fuera todo esto, no sería tan importante la noticia. Inés lo ha pasado muy mal, ha tenido un mal de pecho que la llevó por la amargura, aunque finalmente ha salido con todo éxito y que en su propio programa Amigas y Conocidas dijo que había sido da de alta con el aplauso del público y de sus compañeros. Y luego también tuvo la mala suerte de caer en el bicho, estando muy mal durante 21 días, diciendo que lo pasó fatal en sus días de ingreso y que finalmente todo salió bien. Hay que decir que Inés lo ha recordado ahora que cumplimos el aniversario de todo lo que nos ha pasado, que mucha gente no quiere recordarlo, pero que conviene hacerlo para que sobre todo tengamos respeto al bicho. Inés es una persona que creo que ha sido muy mal cuidada por las personas que llevan las televisiones, creo que es una profesional nata, la ha tenido el gusto de conocer y es una grandísima persona y se merece todo lo mejor. Ahora está triunfando en Telemadrid con el magazine Vespertino Está Pasando, que está consiguiendo muy buenos datos en la autonómica madrileña y le deseamos lo mejor, de verdad, con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha pasado y ahí está todavía luchando. Comentar, mandar mensajes de apoyo para Inés Ballester, un beso enorme y nos vemos en un próximo videólogo. ¡Chao! 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 ¡Chao!